¡Corre! 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 El examen inicia a las nueve y media y yo estaba en la puerta a las nueve. Pero, ¿cuál fue el motivo por que llegaste a esta tarde? Momentos con las respuestas de la pregunta en el examen. En la pregunta 95, la respuesta es la letra B. ¡Ven, señoras y señores! ¡Ahí vamos! Resolviendo el examen, gracias a nuestros docentes. Nos encontramos afuera de la Universidad Nacional de Santa. Y el día de hoy se lleva a cabo el examen ordinario 2023. Y estamos con los negros a punta, no solamente nosotros, sino los postulantes que pueden ver que están atrás de nosotros haciendo colas, con una revisión minuciosa. Y la pregunta es, ¿estarán calmados? ¿A qué carrera va? Así que, dicho esto, vamos a comenzar con las preguntas. ¡Gracias! 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 Estoy emocionado yo por entrevistarlos a ustedes, más que ustedes por postular. Amigo, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo Cristian. Cristian, mucho gusto. Yo me llamo Jorge. Y dime, ¿es la primera vez que postulas o la segunda? No, la segunda, la segunda. La segunda vez que postulas. ¿Y a qué carrera estás postulando? A derecho. A derecho. Una carrera un poco fuerte, ¿no es cierto? No, picante, picante. ¿Picante? ¿Y te has esforzado? No, sacó la mierda. Y dime, ¿qué método has utilizado? Autodidacta, estoy en una academia y nada, pero el método también de descansar. O sea, las notas, todo, esto full video de YouTube y no sé, estoy high. Tutoriales, así yo también he aprendido a editar o viendo en YouTube. Muy bien, muy bien, así me gusta. Has aplicado la del maestro Roche, estudiar y descansar. Dime, ¿hay alguna persona especial a la que le quieras agradecer? No, hay varias personas a las que tendría que agradecer, la verdad. ¿Cómo a quién? ¿Algún saludo en especial? A mi viejita, a mi flaca, que probablemente le haga ver esto y si es que salgo, ¿no? O le va a salir, ¿no? Va a salir, obvio. Y no sé, a mis patas, la academia. ¿Digo la academia? Claro. Una academia promedio 21, pues. Y nada, profe pintado, si ve esto, es mi profe, este ya sabe. Muchísima suerte. ¿Y amigo, preparado para ser famoso? Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Jeremías. Jeremías, me gusta tu nombre, es nombre bíblico. Y dime, ¿es la primera vez que postulas, la segunda o la tercera vez? ¿La primera? La primera vez, ¿y estás nerviosa? No, ¿para qué? Oh, me gusta su optimismo. Y dime, ¿qué carrera postulas? Para educación secundaria. Educación secundaria, ¿y te has preparado? Sí, para tres meses. ¿Y qué método has utilizado? Nada, nada, le he leído nomás lo que digas. ¿Has leído nomás? Yo también, comunicaciones, trasés la misma vaina. Así que, bueno amigo, te deseo la mejor de las suertes. ¿Hay algún mensaje que quieras dar a alguna persona en especial? Tal vez a tu madre que te ha inspirado, te ha apoyado. Gracias. Contundente, me encanta. Mucha suerte, amigo. Dime, amiga, ¿cómo te llamas? Estefany de la Cruz. Estefany de la Cruz. ¿Sabes? Yo te vi desde lejos y me pareció extraño ver a una chica entre tantos hombres. No es algo muy normal. Dime, ¿por qué estás aquí? Es que estoy haciendo fila para mi enamorado. Ay, para tu enamorado. Dime, ¿no es celoso, no? No. ¿No? Ah, ya, muy bien. Y dime, ¿vas a postular también? No, yo no. ¿Tu novio va a postular? Sí. ¿Y a qué carrera está postulando? Ingeniería Agrónoma. Ingeniería Agrónoma. Me alegro de que las novias conozcan a sus novios. Y es la primera o segunda vez que está postulando. Ah, la primera vez. Es la primera vez que está postulando. Y tú que lo conoces, ¿puedes decir que se ha preparado o no se ha preparado? Sí, sigo a ingresar. ¿Contigo se ha preparado? No, eso no es preparado. Él se ha preparado. Él se ha preparado. Ah, muy bien. Ya estás asegurando que se ha preparado. Sí. Lo conoces muy bien. Sí. Ah, ya. ¿Eres su motivación? No, no sé. Hay que preguntarle. Hay que preguntarle. ¿Y está por aquí tu novio? ¿Va a llegar en unos minutos para preguntarle? Ha venido con short. Ha venido con short. Y lo van a dejar pasar, entonces se ha ido a cambiar a bus. Ah, qué bueno. Ah, bueno, entonces, ¿quieres mandarle un saludo? Porque seguramente va a salir aquí en ¿Qué tal barrio? Un saludo a Fabián. Ojalá ingreses. Ya, listo. Lo viste, Fabián. Ella está aquí esperando entre tantos hombres. Y mira todo el espacio que dejan porque saben que eres el oso. Así que, ya sabes, valórala, respétala. Porque, mira, está aquí esperando en la sombra, teniendo hambre, desayuno. Son las 5 de la mañana. Yo tampoco he desayunado y estamos aquí grabando. Así que, ya. Un gusto, Este. ¿Cómo te llamas? Estefany. Estefany. Un gusto, Estefany. Espero que tu flauco ingrese. Estefany. Y dime, amigo, ¿cómo te llamas? Leighton. ¿Leighton? Leighton. Leighton. Escuchaste internacional. Y dime, ¿es la primera o segunda vez que postulas? Primera. La primera vez. ¿Emoción por ser tu primera vez? Muy bien, así me gusta. Y dime, ¿qué carrera postulas? Agroindustrial. Ingeniería industrial. Agroindustrial. Agroindustrial. ¿Te gustan las matemáticas o qué es ingeniería industrial? No sé, agroindustrial. Matemáticas. Matemáticas. ¿Y dime, ¿te has preparado? Sí. ¿Sí? ¿Has utilizado algún método en especial para prepararte? No, yo tampoco. Y estamos con el tiempo apresurado ya que las señoritas en ese momento van a ir a las filas y puedan ingresar a dar su examen. El día de hoy estoy con la señorita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Romina. ¿Disculpa? Romina. Romina, ¿qué tal? Dime, ¿a qué carrera vas a postular y el por qué? Medicina humana. Medicina humana, wow. ¿Y el por qué estudiar medicina humana? ¿Qué te inspiró? No, desde pequeña es una carrera que me ha gustado. Por eso. Y dime, ¿es la primera vez que vas a postular? ¿La segunda, tercera? Ordinario, primera vez. ¿Pero preferencial has dado? Preferencial, sí. Y dime, vas a ver la gran diferencia que hay una preferencial y un ordinario, ¿no? Y dime, ¿te has preparado con toda sinceridad? ¿Cuánto tiempo te has preparado? Tres meses. Tres meses. ¿Sientes que es muy poquito, que es muy rápido tu elección? O en caso de que no logres ingresar, ¿te has preparado a que vas a postular el siguiente vez, no? Sí, de ahí postula en agosto, así que no ingreso. No, pero yo creo que si con tres meses bien dado, yo creo que sí logras ingresar. Con fe, con fe. Con fe, porque la fe es lo único que se pierde. Muchas gracias y que logres pasar. Gracias. Aquí tenemos a mi amigo que, como vemos, ha peinado muy bien. Dime, amigo, ¿cómo te llamas? Misael. Micael. Misael. Misael. Misael con él. Misael. 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 Disculpa, tengo dislexia. Y dime, ¿es la primera o segunda vez que postulas? Primera en ordinario. Primera en ordinario. Significa que también hiciste por sepuns. Ajá. ¿En cuántos puntos te faltaron por sepuns para poder ingresar? No vine al segundo examen y, por consecuente, llegué muy bien al último. Llegaste al último. ¿Eso te pasa? Por no. Pero yo también soy así. No, sí, llegué, este, como cinco minutos. No. Me se agarran la punta en la cara prácticamente. Pero esta vez has venido más temprano. Sí. Todavía falta una hora, mira, ve. ¿Y yo aquí entrevistándote? Por si acaso, pues no quiero volver a hacer. Por si acaso, muy bien. Y dime, ¿has utilizado algún método para poder prepararte? Sí. ¿Sí? ¿Qué método utilizaste? Pues he estado revisando los exámenes y he comprado algunos para ahí estar viendo cuál problema puede que venga. Porque he escuchado de que los problemas pasados se utilizan para competir en esos exámenes. Muy bien. Eso me parece muy interesante. Aprendan, compren exámenes y ahí lo pueden aprender, lo copian y ya, listo. Muy bien. Así me gusta. Y, ¿hay alguna persona en especial a la que le quieras demandar un saludo? Sí, mi papá. ¿A tu papá? ¡Ay, mira, está su papá! Un saludo, señor. Bueno, ¿qué le quisieras decir a tu papá, ya que lo tienes aquí y también te está grabando? Bueno, voy con todo, pues no, no, no te lo quisieras, no. Con todo y con fe. Apuesto que el señor también está interesado en decir algunas palabras. A ver, acompáñame. Disculpe, buenos días. ¿Algunas palabras que le quiera dedicar a su hijo? Bueno, solamente decirle que tenga fe en lo que ha aprendido en toda esta carrera, en todo el tiempo que ha estado y que con mucha confianza en sí mismo y lo que él puede dar, puede hacer alcanzar su objetivo, ¿no? Su primer objetivo que es el ingreso a la especialidad. Claro, el apoyo de los padres siempre es muy importante para nosotros los hijos. Claro, creo que la herencia más grande que podemos dejarles es la educación. La educación, la educación, la educación. Estamos atrás de él hasta que pueda realizar este objetivo, ¿no? Que es ingresar a la universidad. Muy bien, señor, muchas gracias. Y ahora para terminar con su hijo, ¿dónde está su hijo? Ahí está, adelante, adelante, adelante. ¡Ay! Listo, y ahora para concluir. Sabes, me agradas mucho. Yo también tengo tu gorgo, nos parecemos. Y bueno, te deseo la mejor de las suertes. Muchísimo gusto, muchísima suerte. También a tu padre por haber participado. Y espero que te haya vindo mejor. Música 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 En estos momentos nos encontramos en la Academia Euclides con una digna representante. ¿Cuál es su nombre? Brisa. Muy bien Brisa, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante o por qué un postulante tendría que entrar a la Academia Euclides? Bueno, porque tenemos ya 50 años de trayectoria enseñando a los chicos de diferentes carreras, ¿no? De médicas, de letras, de ingenierías, en el cual Euclides le brinda el ciclo que es intensivo y el ciclo anual. El ciclo intensivo se basa de abril a julio y el ciclo anual de abril a noviembre. Para las carreras que ya dije, que es ingeniería, médicas y letras. Los niveles son el básico, intermedio y avanzado, el cual le brinda teoría más práctica y clases de mañana, tarde y noche. Lo pueden encontrar en Espinar, 6 y 7, oficina 301 y en las redes sociales como Academia Euclides en Instagram, Facebook. ¿Los ciclos académicos tiene verano, intensivo? Sí, el ciclo verano, que bueno, ya culminó. El ciclo intensivo, que ya les mencioné, que es de abril a julio para el examen de agosto. Y el ciclo anual de abril a noviembre, que ya viene a ser para el examen de marzo del 2024. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad del estudiante que estudiando acá en la Academia Euclides puede ingresar a la Universidad del Santa? Bueno, como yo les mencioné, tenemos 50 años de que los chicos han ingresado para leer sus carreras. No nada más en la Universidad del Santa, tenemos ingresantes en San Marcos, en la UTP, también en la Uni, en la Universidad de Trujillo, en esas universidades. Ah, en la Universidad de Callao también. Ah, mira, muy importante. Entonces, tú, estimado postulante, estudiante, que quieras reforzar tus conocimientos adquiridos en la secundaria, acá en la Academia Euclides vas a poder encontrar todos estos conocimientos. Así que, te esperamos y ya sabes en dónde encontrarnos. Euclides. En estos momentos nos encontramos en las instalaciones de Vesalius. En esta ocasión nos encontramos con... Leoncio Díaz. Muy bien, caballero, mucho gusto. La pregunta de rigor que queremos hacerle, ¿por qué un estudiante tendría que prepararse en esta Academia? Bueno, nosotros ya tenemos, en lo que es Chimbote, siete años de experiencia, ¿no? Siete años de experiencia en lo que es la Academia de Vesalius. ¿Por qué estudiar en nosotros? Porque tenemos un programa educativo, no es improvisado. Tenemos orientación vocacional, tenemos también reforzamientos con tutoría, tenemos lo que es el seguimiento del avance académico con los alumnos, ¿no? Tenemos un personal interno que va trabajando detrás del telón. O sea, no solamente es cuestión de venir y dictar la clase, que es bueno y es lo que se debe hacer, pero detrás de nosotros hay un equipo de personas que está trabajando, ¿no? Yo ya tengo quince años en lo que es el consorcio Vesalius, porque también tenemos en Trujillo, tenemos en Chimbote, en Chiclayo, en Cajamarca. Somos un consorcio educativo que incluso ha sido ganador ocho años consecutivos, como la mejor empresa del año en el rubro educación. Tenemos un sistema de trabajo que no falla. Tenemos programas desde Galeno, desde Semestrales, desde Anual, desde Semianual, como tú ves acá. Y tenemos exclusivo también lo que es el programa para Medicina Vesalius. Ahora, si tú dices, no, yo quiero más Ingeniería, entonces te vas al programa con nosotros, Fibonacci, exclusivo para Ingenierías. Y si quieres ir a lo que es el área de Letras, tienes con nosotros el área exclusiva de lo que es la Academia Marcha, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar en nosotros? Porque tenemos las tres áreas de Medicina, Ingenierías y Letras separadas, ¿no? Ah, claro. Y es muy importante porque cada aspecto desarrolla el elemento cognoscitivo del estudiante de manera diferente. Sí, exactamente. Y dígame, ¿los ciclos académicos que maneja la Academia, cuáles son? Bueno, ya, tenemos el ciclo anual que lo tenemos de abril a diciembre, ¿no? Ya, tenemos el ciclo, es un ciclo inédito creado por la Academia Vesalius, ¿no? En este ciclo tú ves el desarrollo completo del prospecto del examen a misión, de cero a más. El alumno venga como venga, sabiendo o no, en este ciclo va a aprender, ¿no? Y en el ciclo semianual, designado a los alumnos postulantes a mediados de año. Si yo quiero postular a medio año, a mediano plazo, pues venimos al ciclo semianual. Que también desarrollamos todo el prospecto, pero ya para alumnos con un poco más de celeridad, ¿no? Entonces, esos son los ciclos que estamos aperturando y nuestros ingresantes, pues nos avalan. Justo sobre ese tema de los ingresantes, ahí estoy viendo una lista prolongada de los estudiantes de esta academia que han podido ingresar a la universidad. ¿A qué universidades prácticamente se garantice el ingreso? Nosotros estamos orientados a lo que es universidades nacionales, ¿no? En este caso, a la Universidad Nacional del Santa. Una gran universidad con un gran prestigio en esta localidad y que yo estoy seguro que los padres de familia que confíen a sus hijos en nosotros van a ver el objetivo de sus hijos ingresando a la universidad, ¿no? Y déjeme decirle que los programas que tenemos por experiencia en mi propio hijo sirve para que los primeros ciclos de la academia el alumno lo pase bien, no sienta esa pegada, ese cambio, ¿no? Muy importante. Bueno, querido estudiante, querido postulante, si estás buscando un lugar en donde fortalecer tus conocimientos académicos, Versalius es prácticamente un lugar donde puede ser tu segunda morada. Así que, ¿qué más por decir? Sean bienvenidos a esta nueva alternativa. Recuerden, amigos estudiantes, amigos postulantes, recuerda que hoy estamos justamente aquí con Galileo, lo máximo, en el primer examen de admisión, en esta oportunidad, siempre los primeros puestos, siempre Galileo. Los tigres no nacen, Galileo los hace, lo máximo. Y es que la espera acaba de terminar, y es que atrás mío podemos ver a los estudiantes ya haber terminado, culminado, su difícil examen de admisión. Esperemos un momento que ellos salgan, los padres están aquí con grandes expectativas acerca de cómo fue su examen, y recibió lo mejor dicho, pero esperemos un poco para que posteriormente le preguntemos cuál fue su expectativa, cómo le fue. Así que, no te pierdas de qué tal barrio. Buenas, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te sientes haber terminado? ¿Cómo te sientes después de haber dado tu examen de admisión? Tengo miedo. ¿Tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? No, madre, solo me he hecho medio examen. Y dime, ¿cuál es tu expectativa sobre este examen? Del 1 al 10, ¿cuánta es la probabilidad de que tú logres ingresar? Como un 2, creo. Como un 2, no te preocupes. ¿Y deseas mandar un saludo a alguien especial? A un amigo Fabricio, que sí la hago para la próxima. ¿Qué tal es el examen? Sí, estuvo bien. ¿Qué tal te pareció la experiencia? Estuvo muy interesante y ojalá pueda ingresarlo. ¿Y a qué carrera? Enfermería. Es una carrera que podemos decir que es un poco peleada, ¿no es cierto? Sí, es un poco peleada por todos. ¿Cuánto puedes decir del 1 al 10 que te has preparado? Un 8. ¿Un 8? Entonces vas con buenas vibras de que sí vas a ingresar. Sí, estoy seguro. Espero verte acá en la universidad algún día. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal mi brother? ¿Cómo te sientes al haber terminado tu examen de admisión? Bueno, la verdad, bien satisfecho. Bien, aliviado, mejor dicho. ¿Cuál es tu expectativa sobre este examen? Bueno, venía un poco más el examen más directo, un poco de nivel. ¿Más fácil, difícil? Un poquito más difícil, digamos. Dime, del 1 al 10, ¿cuál es la probabilidad o cuánta es la probabilidad de que logres ingresar? O sea, tú calculas. Sinceramente un 7. ¿Un 7? O sea, vas por buen camino. ¿A qué carrera vas? Ingeniería civil. Yo sé que es complicado, pero lo puedes hacer. ¿Te deseas mandar un saludo a alguien especial? Bueno, mando saludos a mi mamá, mi papá y a mi familia que en este proceso, bueno, sé que me apoyaban las buenas y las malas y así guardándose nomás. Yo sé, mi hijo, no te conozco, pero espero que ingreses, en serio. Que tengas buena tarde. ¿Cómo te sientes al haber terminado el examen de admisión en estos momentos? Pues, un poco nerviosa. ¿De los saltados? Sí, nada, esperar. ¿Y cuál es su expectativa sobre este examen? A ver, del 1 al 10, ¿cuánta es la probabilidad que tú logres ingresar? Seis, no sé. ¿Te deseas mandar un mensaje o un saludo, disculpe, a alguien especial? A mi familia. Aquí estamos con mi querido amigo Jordi, que acaba de postular para Ingeniería. ¿Puedes decirnos algo de ahora, tu experiencia en la que has tenido? Bueno, yo llevo mi preparación desde el año pasado y siempre he querido postular en Ingeniería y más en esta universidad. Y bueno, he seguido con mi objetivo, me he seguido preparando, estudiando bastante para este examen. Entonces, puedes decirme, después de un año de preparación y esfuerzo, del 1 al 10, ¿tú crees que lo vas a hacer? ¿Cuándo te pones de calificación? ¿Crees que lo haces? Sí, sí creo que lo hago. No sabría exactamente si poner en una calificación, pero yo creo que esta vez sí se va a dar. ¿Tú crees que esta vez lo vas a hacer? ¿En la primera o segunda vez que ya has postulado? Segunda. La segunda vez que has postulado. ¿Y esta vez sientes que tu nota va a ser mucho mayor? Sí, porque ya tengo cierta experiencia y además he dado muchos simulacros y eso me da la confianza necesaria para yo poder retirar el examen bien. Me alegro mucho tu actitud y espero que puedas ingresar. Un saludo, es un especial a alguien. Ah, bueno, a mi familia y a todos los que me conocen. Quizás esto se vuelve por redes sociales, ¿no? Sí, obvio. Bueno, le mando un saludo a todos los que me conocen. Bueno, ya. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola. ¿Cómo te sientes al haber terminado el examen de emisión? Bien, supongo. Un poco nervioso por los resultados que van a venir en la tarde. Cuéntame, ¿cuál fue tu expectativa sobre este examen? Un poco intermedio, por así decirlo, porque no estaba tan seguro de qué marcar. O sea, fue un poco difícil, mejor dicho. Un poco difícil. ¿A qué carrera postulas, disculpa? Ingeniería civil. Ingeniería civil. Bueno, y dime, del 1 al 10, ¿cuánta es la probabilidad que tú logres ingresar? O sea, tú, con tus cálculos matemáticos, ya que eres ingeniero. A mí me atrapó ya 5. ¿Un 5? Con toda certeza. Con toda certeza, sí. Disculpa, ¿desdeces mandar un saludo a alguien especial? Bueno, saludo a mi madre, a mi padre, a mi abuelita, que también está un poco lejos de mi casa. Y a toda mi familia en general, la verdad. Ok. ¿Cómo te llama, disculpa, que no te pregunté? Marco. Marco. Ok, Marco. Que logres ingresar. ¿De vivo? Muchas gracias. Como todo inicio tiene un final. Y aquí, ¿qué tal barrio? Se ha complacido en presentarte a los postulantes, queriéndose dar un paso más adelante, ingresando a la prestigiosa Universidad del Santa. Por eso, en este momento, aquí su servidor se despide, sin antes hacerles recordar que se suscriban y denle like al canal. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad. Esto es ¿qué tal barrio? Vamos en estos momentos con las respuestas de la pregunta en el examen que ha brindado y lo que corresponde a letras. A la pregunta 22, la respuesta es la letra C. En la pregunta 95, la respuesta es la letra B. B, señoras y señores. Ahí vamos. Resolviendo el examen, gracias a nuestros docentes. Hay más respuestas a más preguntas. La C. 53, la C. Ahí te requiemos, chicos. Vamos ahí. Chicos, verificando la respuesta. Ya recibimos todo álgebra. Hemos resuelto lógica. Estamos avanzando con letras. Hemos resuelto toda la fila de biología, psicología y economía. Por este lado, es el examen de medicina e enfermería. Exacto. Vamos verificando por ahí. No se vayan a confundir con otro examen. Esto es ¿qué tal barrio?